Ya la sento, ya la sento a morir, pero he calma, sembra folia a dormir. Voy con Lioquín, ley mi fiel a cercar, hoy si tolie aquel último velo, aquel último chelo, aquel último bacho. Y quizás es mi culpa, quizás es tu culpa y así, quedé en el pensamiento. Mala vita, mala vita cos'è, tutto o niente, forse neanche un perché. Con le mani, ley mi fiel a cercar, poi mi stringe lentamente mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca. Ja, a fuerza y culpa mía, fuerza y culpa truito si surrimas tú a guardar. Que lo que ama no amor, que lo que ama no amor, que lo que ama no amor respira en el cuore que no alfa dolor. En un deserto cuesta llente, con la sangre al fondo al cuore tu, que lo en mi peripió, que lo en mi sentipió, a veces al ver el coracho, la fuerza dirige que solo conté. Ave, ave, ave maria. Ave, 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 ave maria. Forse è colpa mia, forse è colpa mia così, son rimasto così, son rimasto così. Ya lo sento que en un propio sentir y en silencio se me andate a dormir. Ya andate a dormir. Gracias por ver el video.